De vuelta a la emisión meridiana de la noticia, este 14 de febrero ya está ahora en vivo, está listo el fiscal general de la república para dar información de interés. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. Efectivamente el día de hoy, tal como siempre ha acostumbrado el ministerio público desde nuestra llegada a esta importante y decisiva institución de la justicia venezolana, en el derecho humano siempre de mantenerlos informados, comunicar los avances de investigaciones y programas en marcha. El día de hoy vamos a hacer un breve balance de los programas públicos de calle, de justicia popular, de atención a la gente de nuestro pueblo, conocido como el ministerio público va a tu comunidad, el ministerio público atiende tu denuncia en la parroquia, y programas de acción en defensa de niños, niñas, adolescentes, ancianos, jóvenes, mujeres de nuestro pueblo, así como hacer igualmente avances y adelantos de las investigaciones actualizadas de la lamentable y terrible trama Brazalete Blanco que vincula en las recientes horas a la ciudadana venezolana Rocío San Miguel, entre otros. Empezando para expresar nuestra satisfacción por esta refundación del ministerio público, la cual hemos buscado desde su origen, desde la parte orgánica y estructural, acercar con eficiencia a la gente. Por ello el gran prestigio y credibilidad que tiene esta institución garante de la justicia venezolana, de la paz y los derechos humanos hoy en nuestro país, así reconocido por las grandes mayorías. Un programa muy especial que ha tenido ese alcance particular e inédito en el hemisferio occidental ha sido el ministerio público va a tu comunidad. Yo quiero destacar que siempre hemos mantenido esa acción en la calle a partir del año 2017, pero la construimos ya de manera estructural, de manera sistematizada, con seguimiento en sala situacional, con el nombre del ministerio público va a tu comunidad a partir del primero de agosto del año 2022. Quiero recordar que ese programa se realiza de manera periódica, sistemática y permanente todos los miércoles en las plazas Bolívar de todos los municipios del país, escogiendo siempre un municipio en cada estado. Y así va rotándose hasta cubrir todos los municipios de dicha entidad federal, incluso con presencia nuestra de directores generales, de fiscales superiores de manera obligatoria, por cierto, los fiscales superiores auxiliares y provisorios. En este sentido quiero destacar con un hecho relevante que hasta la fecha hemos recibido 3.732 denuncias. Y si han brindado, oigan esto, 27.005 orientaciones para un total de 30.737 personas atendidas, no en despacho fiscal, eso es lo importante, sino en estas plazas donde la gente ya sabe, se acerca, están los fiscales con sus actas de entrevista para atender a nuestro pueblo y resolverle los casos. Otro programa de un tremendo alcance que quiero destacar es el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Fue increíble la aceptación que tuvo cuando lo arrancamos este mes de enero del año 2024. Esto consiste en un despliegue mensual a escala nacional de nosotros como fiscal general, los fiscales superiores, directores generales y de línea, en sitios neurálgicos donde efectivamente el pueblo puede acercarse a entregar su denuncia, como plazas, centros educativos, mercados populares, centros de detención preventiva, estacionamientos públicos, centros afuera de centros comerciales, como una forma de protección y asesoría jurídica inmediata y directa a la población más vulnerable. Vean ustedes que en el primer despliegue realizado hace apenas unos días, logramos visitar 291 espacios, se atendieron a 1148 personas, se recibieron 75 denuncias que revisten carácter penal, se detectaron 41 irregularidades y se dieron 1073 orientaciones y eso es apenas el inicio. Igualmente el programa del Ministerio Público protege al adulto mayor de un gran impacto y sensibilidad. Quiero destacar que a partir del 20 de abril del año 2023 iniciamos ese programa con el propósito de garantizarle los derechos humanos y el acceso a la justicia de nuestros abuelos, muchas veces vulnerados en sus derechos legítimos de su propia propiedad, de su propia, bien su hogar, su casa, su local. Quiero destacar que hemos recibido 8.323 denuncias de delitos y se han brindado 18.027 orientaciones para un total atendido de 26.350 adultos mayores. Imagínense en este corto periodo, en este lapso hemos logrado 1.752 restituciones de propiedad a personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su vivienda o local. Igualmente un balance muy breve de campañas tan impactantes como la de atención a los animales. Yo quiero destacar que como Fiscal General de la República he presentado ante la Asamblea Nacional cuando hemos hecho el informe de gestión una ley innovadora de protección a los animales y a la fauna. Quiero destacar que durante el año 2023, para hablar de un año reciente, apenas el balance de un año hacia acá, hemos procesado un total de 432 casos con 114 personas aprendidas por maltrato a animales domésticos, seres vivos. Quiero destacar que en julio del año 2020, los fiscales con competencia en materia ambiental comenzaron a conocer los casos relativos a fauna doméstica. Para ello se amplió la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Defensa Ambiental para que conociera de forma especializada en esta materia, puesto que hemos dicho que quien mata a un animal, a un ser vivo, pudiera mañana hacerlo contra una mujer, un niño, un anciano. Y hemos visto incluso que muchos de estos asesinos de animales tienen antecedentes policiales, tienen incluso antecedentes penales. En caso de... voy a mencionar brevemente otros programas como el de protección a los niños, con una prevención tremenda en las escuelas, liceos, conocido como pedofiles crimen, para alertar de lo que implica la aberración del abuso a menores. En este sentido, hemos hecho 1.425 actividades formativas y de sensibilización en todos los estados del país, con una participación de 60.384 personas, estudiantes, padres, madres. Igualmente, vinculado a ello, en octubre del año 2022, iniciamos una campaña contra el acoso escolar. Hemos realizado 2.000 actividades con participación de 73.952 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes, puesto que sabemos que el acoso escolar, conocido como bullying, es tan despreciable que puede acarrear la deserción escolar de ese estudiante vulnerable, o incluso, en algunos casos, se ha visto en el mundo el intento de suicidio. Igualmente, tenemos un programa importante, La Droga Destruye a la Familia, en los cuales hemos hecho programas preventivos de educación, atendiendo 38.045 personas desde el año 2022, 63 de ellas niños y adolescentes, en un transcurso de nada más y nada menos que 807 actividades. Obviamente, hay otras campañas, las voy a solo mencionar, la violencia contra la mujer no se concilia, se denuncia, que ha tenido un gran impacto para evitar los atentados contra nuestras mujeres. Y es bueno destacar dos temas claves para este Ministerio Público. La lucha contra la corrupción, develando 36 tramas vinculadas a la corrupción petrolera, donde hemos judicializado 298 personas, 75 han sido condenadas. En lo que respecta a esta lucha del Ministerio Público, yo quiero destacar que aguas adentro hemos procesado a 412 fiscales, 195 tienen imputaciones, 76 han sido acusados, 39 ya han sido condenados. Y eso es importante, puesto que quiero destacar que en materia ya global del delito contra la corrupción, hemos logrado imputar a 21.095 personas y hemos presentado 8.720 acusaciones. Y un tema que siempre va a ser vulnerable y del cual tenemos gran conocimiento, la protección a los derechos humanos, para quienes se dedican a lanzar improperios en campañas de propaganda, yo diría de guerra, ni siquiera de cuarta generación, yo diría de guerra sucia, contra nuestro país, un Estado ejemplar en su constitución a nivel programática de defensa de los derechos humanos. Desde el preámbulo, pasando por el título de derechos humanos, que contiene seis capítulos en favor de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, hasta sus disposiciones finales. Ninguna constitución en el mundo tiene este avance tan importante y es una honra haber sido en ese momento presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que elaboró ese título. Así que nadie nos va a venir a dar clases de cómo se ejecutan acciones judiciales de protección y de defensa de los derechos humanos, para que no haya impunidad, porque con justicia no hay impunidad. Y en este sentido, hemos logrado imputar hasta la fecha 2.262 personas vinculadas a lamentables hechos de violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.612, han sido privados de libertad 983 y hemos logrado 543 personas condenadas. Este esfuerzo sostenido ha logrado algo sumamente increíble en el hemisferio occidental, que es la notable disminución de las denuncias de violaciones a derechos humanos en nuestro país, a una cifra cercana de un 40%. Por algo será, porque hay justicia contra la impunidad. Entonces las denuncias, vamos a decirlo así, han disminuido. Y en este sentido, es bueno ya tomar en cuenta este segundo caso, que voy a mencionar que ha causado algún revuelo en plataformas digitales que desinforman lamentablemente, incluso sin pensar en el daño que puedan causarle a quienes ellos mismos mencionan para mal. Porque cuando mienten, están obviamente haciendo una afectación al sistema de justicia y a las propias personas que ellos, entre comillas, dicen defender. Yo quiero destacar que en el caso de la señora Rocío Sanmiguel, el día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó la audiencia de presentación para los neófitos del derecho. Oigan, audiencia de presentación, previo a una orden de aprehensión con una detención. Imposible entonces, señores mitómanos, digan que haya existido en este caso la cualidad brutal y terrible que condenamos y que no aceptamos de desaparición forzada. Desaparición forzada, sabemos lo que manejamos el derecho, lo que académicamente lo hemos estudiado en posgrado y lo que hemos sido como activistas de derechos humanos en esta materia de los años 70, 80, 90, hasta la fecha, es literalmente el secuestro. El secuestro de una persona que no aparece como detenida, que nadie comunica que está detenida, que no es presentada ante un tribunal y que literalmente, lamentablemente, termina siendo desaparecida porque es la desaparición forzada de por vida porque, bueno, la asesinan. Lo que ocurrió aquí en Venezuela en los años 60 y 70. 3.000 personas desaparecidas de manera forzada. Emblemáticos casos. Hay el de Alejandro Tejero Cuenca, el de Víctor Soto Roja. Su madre, con casi 100 años, buscó que al menos se le diera los restos para hacerle un velatorio. Nunca ha sido encontrado. El caso de Noel Rodríguez fue una hazaña. Luego de 40 años apareció en una fosa común en el año 2013 allá en el cementerio de Caracas. Casi 40 años después, luego de haber sido secuestrado y desaparecido en 1973 en la avenida Varal, acá en Caracas. Tenemos experiencia de cómo en la Cuarta República sí hubo desapariciones forzadas contra aproximadamente 3.000 venezolanos. Entonces, decir que alguien que previamente tuvo una orden de aprehensión, que fue comunicada su detención, que fue presentada ante los órganos correspondientes, decir que es una desaparición forzada aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito. Así de sencillo. Yo quiero entonces destacar que se realizó esa audiencia la noche del lunes 12 de febrero en los lapsos legales correspondientes con ella y cinco ciudadanos más, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecieron involucrados, lamentablemente lo digo, en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco. En dicha audiencia realizada en el Tribunal Segundo Contraterrorismo para los neófitos del derecho, para los, yo diría, ya no sé qué calificarlo, porque creo que es adrede, mienten y se creen la mentira, pero al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras, ¿no? Bueno, explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el Tribunal Segundo Contraterrorismo, que ya fue comunicado por mi persona, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, la cual le fue acordada medida privativa judicial preventiva de libertad, tanto en contra de la señora Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros. Es delicado decir esto, pero el pasado 22 de enero nosotros informamos sobre cinco conspiraciones continuadas, tramas cada una peor que la otra. Recordemos solamente el del asesino de la viñeta, que intentó y afortunadamente se frustró un intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y contra las altas autoridades que se encontraban y pudieran encontrarse reunidas en la viñeta, una residencia oficial del presidente de la República. Entre otras, de espionaje totalmente comprobada, donde aparece vinculado la DEA, la CIA, captando oficiales retirados, venezolanos, civiles, para cometer acciones como intento de magnicidio, asalto a cuarteles, convictos y confesos, todos ellos por estas acciones. Sin embargo, voy a hablar, es del caso de Brasalete Blanco, para los que no lo recuerdan, donde aparece mencionada, referenciada, vinculada, la señora Rocío Sanmiguel. Esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal, y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas, hasta el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En este sentido, yo quiero, no voy a mencionar todos los nombres, pero hay, en este momento, por este caso, 19 involucrados, hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, porque muchos están prófugos, pero hay una detención clave, que fue la del exmilitar terrorista Ángelo Heredia, una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN. Se escapó de Ramo Verde en el 2017 y apareció, vean esto, ¿no?, seis años después intentando entrar a Venezuela, volar cuarteles militares y atentar contra la vida de altas autoridades del gobierno venezolano. Para los que no lo recuerdan, yo quiero, por favor, que brevemente, hemos acortado el video, veamos las propias confesiones de este terrorista Ángelo Heredia, autor y responsable, junto a otros de la trama Brazalete Blanco. Tremenda joyita, ¿verdad? Hay un detalle bien importante. Él menciona, vean esto, la orden de operaciones del teniente coronel César Ciero. Todos lo escuchamos clarito. Aquí nadie puede decir que no escuchó de la boca de este criminal convicto y confeso, con esa cara de psicópata, de asesino, que venía con todo, porque es un demente de Estados Unidos, se vino clandestinamente y fue detenido por las autoridades venezolanas, que lo teníamos, como dicen en el argot, ploteado desde hace tiempo, porque era tan bocón que se la pasaba dando videos, amenazando, porque son cobardes. Mire, crean esto, toda esta gente que usted ve aquí hablando con bombas y que son asesinos, es impresionante la manera de cómo la cobardía los lleva a un punto tal de literalmente estar llorando todo el día. Pedir perdón. No, señores, pero usted vino a querer matar. Me hace recordar a los hermanos Améstica. Matan a Cancervero, matan a Carlos Molnar y salen unos por ahí. Ay, no, pobrecito, pero pobrecito, ¿qué? Pobrecito, los que están muertos. Entonces, vean lo que yo he reflexionado. Los asesinos seriales de carácter mental y psicológico, para que crean que efectivamente estos planes son reales, desearían que se ejecutaran. O sea, ¿qué quieren ustedes para creer en lo que este abominable ser está diciendo? Ah, que se hubieran dado los atentados, ¿verdad? Contra los cuarteles militares. Que hubieran volado los cuarteles militares. Que hubieran tomado la gobernación. Que hubieran logrado los intentos de asesinato contra las altas autoridades del gobierno. Esto da literalmente asco. ¿No? Porque entonces, es lavarle la imagen a los terroristas que a ellos les conviene. Los terroristas... O sea, hay terroristas buenos y terroristas malos. Me estoy enterando. No, no es así, señores. Yo quiero en eso ser muy preciso, porque quiero detallar ahora que esta señora, Rocío Sanmiguel, aparece, aparece textualmente mencionada en la orden de operaciones del cual Ángelo Heredia dice responsabilizaron al teniente coronel César Cierro. Vinculada de manera directa, señores. De manera directa. ¿De qué manera? Bueno, ya se los voy a explicar. Ella tenía una misión. Ella tenía una misión como parte de esa trama brazalete blanco, incluso delatada ya por los militares detenidos. La cual era su misión en la operación comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Calculen ustedes eso, ¿no? Ellos en función de su implicación en este caso, lamentablemente, todavía en curso por la que las investigaciones están en marcha y aparecerán, no hay sorpresa, tal vez, nuevos detenidos. Y que luego de la detención de esta señora y su entorno en las extracciones telefónicas, obviamente, se han visto cosas sumamente delicadas, de la cual no voy a mencionar acá por reserva legal, que la vinculan en esa campaña en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de todas las hazañas del Libertador, donde incluso ella reconoce su papel de estar conspirando, malponiendo a las Fuerzas Armadas en Europa y en Estados Unidos. Incluso hay documentos hechos por ella a mano, a mano, encontrados en unos teléfonos y una laptop. Ahora, alguien preguntaría, un entorno cercano a ella fue detenido y luego liberado con medidas cautelares, ¿por qué? Bueno, simple y llanamente, y esto es bueno destacarlo, lo voy a referir, que luego de nosotros detenerla a ella, su entorno más cercano actuó al margen de la ley, lamentablemente, al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana. En vez de colaborar con la justicia, colaboraron con la persona que estaba al margen de la ley, llevándose esos elementos probatorios, incluso que tuvieron un periplo, estuvieron primero en Higuerote, luego en Caracas, terminaron apareciendo en Huarico, pero la justicia venezolana tiene un alcance siempre impecable y pudimos recuperar dichos aparatos. Las cuatro personas que actuaron en este encubrimiento fueron presentadas y se le otorgó una medida cautelar menos gravosa, consistente en la presentación periódica al Tribunal de la Causa. Yo quiero destacar eso, porque se ha engañado y mentido también diciendo que presuntamente estaban desaparecidas todas estas personas. No, fueron presentadas el mismo día primero de febrero, fueron imputadas, se les otorgó en base a lo recabado la medida cautelar correspondiente de régimen de presentación, entre otras. El sexto implicado es el oficial retirado Alejandro González de Canales Plaza, contra quien se solicitó y fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concerniente a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Yo quiero para ir resumiendo y terminando hacer una reflexión que tiene un carácter didáctico sobre lo que implica tergiversar el tema de las desapariciones, por ejemplo. Se ha pretendido vender, como ya lo dije inicialmente, una detención que tuvo previa una orden de aprehensión realizada en el marco de una investigación penal que fue previamente difundida en el mes de enero con motivo de las acciones por acá ya reveladas y que la hemos denominado conspiración continuada, convertir eso en una desaparición forzada. Según Naciones Unidas se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la quicencia del Estado seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad. Eso nunca pasó aquí. Siempre se comunicó está detenida. Luego se comunicó de manera inmediata será presentada ante tal tribunal y se la solicitará tal y cual medida o precalificación. o también dice acá revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Lo que sustraería a la víctima de la ley y en este caso el artículo segundo de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición reforzada. El órgano competente el tribunal destacó como lugar de reclusión para la ciudadana Rocío Sanmiguel y ella misma firmó la defensa pública que la asistió allí para el SEBIN y en el caso del señor Alejandro José González de Canales Plaza para el DIGECIN. Entonces ¿cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Es algo impresionante. Todo es para enlodar la democracia venezolana las instituciones democráticas que velan por la justicia y el Estado de Derecho. Yo quisiera destacar la lamentable acción lo referimos en un Twitter la feroz campaña que algunas ONGs tarifadas realizaron al respecto yo me pregunto ¿cómo califican en otros países como España o Estados Unidos a personas involucradas en graves hechos como los que acá hemos enumerado? El caso por ejemplo del asesino en la viñeta encargado nada más y nada menos de seguridad de la seguridad de la residencia presidencial y estaba colaborando para que se perpetrara en esa residencia el asesinato del presidente de la república Nicolás Maduro Moro. Aquí conocemos bien lo que son las desapariciones forzadas ya lo dije durante la década de los años 60 70, 80 y 90 3 mil desaparecidos la mayoría todavía sus familiares nietos viñetos los siguen buscando y en este sentido yo quiero destacar que yo pertenecía a la comisión por la justicia de la verdad que registró un total de 10.071 víctimas de asesinatos tortura y desaparición por motivos políticos durante el periodo de la llamada cuarta república de eso nadie dice nada de eso ni la ONU ni el acto comisionado de derechos humanos de la ONU ni la CPI ni órganos supuestamente encargados de velar por los derechos humanos revelan o expresan antecedentes como este de terrorismo de Estado yo quiero destacar la instrumentalización de la ONG para dañar la imagen del Estado venezolano y la democracia nosotros venimos de los comités de base de derechos humanos de los años 70 80 90 adhonoren no los pagados y tarifados por la USAL con miles y millones de dólares dispuestos para ese financiamiento en Venezuela y en el mundo ha habido una mutación negativa puesto que el brazo de esa supuesta ayuda es la USAL Estados Unidos ha financiado en todo el mundo programas para defender los intereses de Estados Unidos en cada país a través de partidos y organizaciones no gubernamentales cuando algún gobierno es considerado contrario a sus intereses a través de la USAL oigan bien por eso es bueno destacar esto en esta rueda de prensa el gobierno de Estados Unidos financia a sus opositores incluso para que se levanten contra ese gobierno lo que ha ocurrido en Venezuela en el año 2020 la USAL admitió que entregó 128 millones de dólares desde el año 2017 para entre comillas apoyar a defensores de derechos humanos organizaciones de la sociedad civil medios independientes supervisores electorales en Venezuela 128 millones de dólares increíble así como para ayudar al gobierno interino del innombrable y despreciado incluso ya por su propio entorno y familia que hoy está dándose la dolce vista en Estados Unidos y a la asamblea nacional de facto que dice y que gestionan el exilio a desarrollar planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia les entregaron casi 130 millones de dólares para mí siempre es más yo dirán así pero la cifra seguramente real es el doble o el triple en su manual de asistencia a partidos políticos en el apartado de apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos la USAID explica que se fomenta dicha colaboración para que en el marco de la gobernabilidad los partidos políticos extranjeros que reciben apoyo puedan contribuir a la seguridad nacional de Estados Unidos y promover los objetivos de su política exterior se trata entonces como ya bien lo dije de una instrumentalización de las ONGs y los partidos políticos para la defensa de los intereses de potencia extranjera en nuestro país entonces aparece de pronto personas que no tienen militancia en derechos humanos que usted nunca la vio en los años 60 70 80 90 luchando por las víctimas por estos desaparecidos cuando se dio la masacre de Cantaura Yumar el Amparo el Caracaso asesinatos seriales de estudiantes nunca aparecían estas personas incluyendo la ciudadana Rocío San Miguel nadie la vio ahora de pronto le dan la fachada de defensora de los derechos humanos ¿para qué? para desacreditar la investigación alguien puede utilizar el ropaje incluso de la madre Teresa de Calcuta ¿cuántas veces eso no ha pasado? y terminar cometiendo un delito ¿quién tiene impunidad? ¿quién tiene inmunidad? porque entre comillas pueda pertenecer a una de estas ONGs financiadas por la USAID eso jamás se ha visto ¿qué pasaría como dije en naciones que hoy atacan a nuestro país por hacer justicia en relación a estas tramas conspirativas de violencia de terrorismo y tener el país en calma en convivencia vean ustedes los informes de carnaval el pueblo disfrutando en todos lados los informes que se han visto la gente asistiendo a conciertos la gente buscando emprender eso es lo que quiere el país pero una minoría microminoría quiere esto que vimos lanzó en su alocución este orate Ángelo Heredia y que tenía toda una trama de captar personas con órdenes de operaciones donde se vincula a Rocío San Miguel para hacer violencia en nuestro país ahora quisiera una reflexión final ya para terminar ¿qué dicen todos los que saltaron o cada vez que se detiene a un terrorista o sus cómplices saltan contra nuestro país ¿qué dicen de la masacre en Gaza? que ya va sin lugar a dudas por más de 30 mil víctimas en apenas de noviembre diciembre enero y lo que va de febrero ustedes sabían que más de la mitad son bebés recién nacidos niños y mujeres incluso algunas embarazadas destruyeron todas las universidades de Gaza todos los hospitales todas las escuelas yo no he visto a la oficina del acto comisionado de derechos humanos de la ONU allí en el terreno allí no afuera digitalmente no allí adentro caminando esos escombros y evitando que se ocurran las masacres no las he visto como tampoco a las llamadas jóvenes entre comillas financiadas por la USAID no todo lo contrario hubo una decisión de la corte internacional de justicia que Netanyahu dijo que se la pasaba por el forro y que él ahora iba a ir a atacar al Líbano imagínense ustedes ¿de qué estamos hablando señores? es bajo es impropio utilizar algo tan sagrado tan místico como es el tema de los derechos humanos para promover acciones criminales contra otro país entonces explíquenme un terrorista se convierte en defensor de derechos humanos de la nada y un defensor de derechos humanos lo criminaliza en el que es verdadero cuando defiende por ejemplo lo que está ocurriendo con la masacre del genocidio en palestina ese entonces dicen no ese es un aliado del jamás no chico por dios han vetado artistas en el mundo de Hollywood cantantes porque se han pronunciado en contra de la masacre en palestina Roger Waters su disquera lo votó y a otras importantísimas estrellas y ellos siguen adelante denunciando yo quiero un video de un minuto un video de un minuto vean como quedó Gaza yo no veo ahí a los altos comisionados de derechos humanos de la ONU allí en el terreno no los veo ¿por qué no están ahí? por favor veamos el video el camino es solo una de las cosas semillas sin tierra no pelarán rosas faltan los amigos que marcharon lejos dentro de la tierra sentimos adentro la 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 no tenemos crispados sobre el vientre fuerte buscando la vida en la guitarra madre la 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 ¿Por qué no están allí los llamados defensores de los derechos humanos adscritos a organismos transnacionales, de Naciones Unidas, de la OEA, de lo que fuese? De la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué no han detenido este genocidio que es el holocausto del siglo XXI? Y más bien el ejecutor de esa acción criminal, Netanyahu, dice que ahora va por el Líbano. Que ya va a bombardear el Líbano también. Como ya lo hicieron y acabaron literalmente con Siria. Al mí me que ha tocado visitar ambas naciones, es terrible ver cómo Siria la desolaron utilizando los terroristas tercerizados de empresas como las que quisieron aquí con Grudó lanzarnos en la Operación Gedeón. Impresionante. Edificios completamente destruidos en toda la entrada de Damasco y sus afueras. Pero vean ustedes, más de 100 personas murieron en los ataques aéreos que Readell lanzó este lunes, este lunes, en la localidad de Rafá, donde se asignan unos 1.4 millones de civiles palestinos. Estoy hablando de hace unos días. Dios mío, esto es impresionante. Un ataque aéreo contra civiles. ¿Qué dicen las agencias de noticias? Están encargadas siempre de ver una mosca estuvo volando en el árbol cercano a la mesa de Guanipa. Vino una persona vinculada a una autoridad oficial y la mató con un mata-mosca. Detenido mundialmente. Terrorista por haber matado a una mosca. Ah, pero esto que estoy diciendo lo cubren las agencias internacionales de noticias. Tiene uno que estar indagando, rastreando, para decirlo públicamente, señores. Esto sí es masacre, violación absoluta a los derechos humanos. Y el silencio cómplice del mundo. Hay una desaparición esforzada. Yo me hago una pregunta. ¿Y eso qué pasó qué es? 30.000 personas muertas, muchas de ellas desaparecidas. ¿Dónde están los pronunciamientos? ¿Dónde se ha parado el secretario general de la ONU, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU y todos sus colaboradores? Los dueños de los medios grandes de comunicación. ¿Dónde se han parado a dar una charla al respecto en sus editoriales? Nada. Y oigan, no van a ver nada de eso. ¿Ven? Entonces, no vengan a hablar de derechos humanos, señores. Los que practican de manera subverticia, de manera en doble moral, el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos. El monitor euro-mediterráneo de derechos humanos, con sede en Suiza, con sede en Suiza, no en Caracas o en el Tigre, estado en Suárez. En Suiza. Desde el inicio de la ofensiva de Realín, reportan, yo les hablé de más de 30.000 asesinados, reportan ya para la fecha 36.671 palestinos asesinados, Dios mío. Desde noviembre a la fecha, de los cuales el 92%, señores, eran civiles, 14.031 eran niños y niñas, y 81.122 eran mujeres, la mayoría embarazadas. Además hay 70.180 heridos, 2 millones de desplazados, 87.900 hogares completamente destruidos, 213.000 destruidos parcialmente, 379 escuelas dañadas, 246 centros de salud destruidos. Estas, sin duda, son las cifras de un holocausto, de un genocidio. Además, Israel ha destruido sistemáticamente todas las universidades de Gaza, 12 centros de educación superior han sido arrasados. ¿Qué se diría hoy en el mundo si una potencia extranjera bombardeara la Universidad de Yale o la de Harvard en los Estados Unidos, donde nos tocó en algún momento siendo diputados dar conferencias? ¿Qué hubiera pasado? O la Universidad de Salamanca, o donde hemos estado también, por cierto, que se glorifica allí a Unamuno, ¿no? ¿Qué dice de eso España? O la Universidad Autónoma de Madrid, o la Universidad de Oxford, donde por cierto también me tocó una vez estar en un auditorio con el propio comandante Chávez. ¿Qué pasaría si de repente una potencia extranjera bombardea y acaba con la Universidad de Oxford, no quiero ni imaginarlo, o la de Cambridge? Pero entonces, mi llamado final, pues, es que si las potencias extranjeras acaban con el pueblo palestino y amenazan con acabar a Venezuela, allí sí no hay violaciones a derechos humanos. Ahí no hay nada. Si una potencia extranjera bombardeara el Hospital St. Thomas de Londres, el Centro Médico Cedar Sinaí de Los Ángeles o el Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Todo eso está ocurriendo y peor en Gaza. Y nadie ha dicho nada, absolutamente. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha dicho que es plausible que se esté cometiendo un genocidio en Gaza. Y aún así, Israel ha continuado matando cada día a decenas y miles de palestinos. Increíble, ¿no? Esto muestra, entonces, la gran hipocresía y la gran doble moral. Porque cuando Venezuela busca más bien defender los derechos humanos del pueblo de 30 millones de venezolanos y los extranjeros aquí residentes. Cuando lo hacemos con justicia, mostrando pruebas, mostrando elementos de convicción, informando detalladamente desde los delitos más pequeños, póngase usted, como lo he mencionado acá, los delitos llamados menos graves, a los graves y gravísimos como estos, donde aparece vinculada la ciudadana Rocío San Miguel en la trama Brazalete Blanco. Entonces dicen, no, eso fue una operación humanitaria. La operación Brazalete Blanco, que tenía como objetivo atacar cuarteles militares, tomar la gobernación, secuestrar al gobernador y de ahí escalar hacia un manicidio contra el presidente Nicolás Maduro. No, esa no es una operación terrorista para estas personas. Es una operación humanitaria. Por Dios, el mundo despertó, la gente despertó y por ello es importante debatir en todos los escenarios, con las pruebas en la mano, dándole las clases que se merecen de derecho penal uno o de derecho internacional humanitario en los poblados de derechos humanos. A quienes, siendo ígnaros, porque pudiendo estudiar no estudian, de la materia de derechos humanos, quieren enlodar a nuestro país cada vez que ocurre, repito, una detención contra personas vinculadas a actos terroristas. Muchas gracias.